Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Los afiliados votaron para elegir la nueva Junta Directiva y Revisoría Fiscal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Víctor Raúl Castillo fue elegido como presidente y Rafael Ardila, vicepresidente para el periodo 2012-2014. La Cámara de Comercio de Bucaramanga como entidad promotora de desarrollo regional ha venido trabajando en una serie de temas inherentes al desarrollo económico de la región. Que por supuesto la Junta Directiva debe orientar a fin de que todos los proyectos salgan adelante de buena manera. Una obligación muy grande de cumplirle no solo a Cámara sino a la ciudad para este próximo periodo. Hay un reto muy grande, hay muchas cosas por hacer por la región. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga continuará trabajando por el desarrollo socioeconómico de la región a través del liderazgo de proyectos y competitividad empresarial.